¿Qué tal mi gente de Opción y Joy que estamos aquí en un nuevo día y hoy tengo con ustedes ¿A quién, cómo se llama el tipo que vamos a entrevistar? Don Miguelo, Don Miguelo, el hombre de la cola motora ¿Qué es lo que yo estoy agarrando? ¿Cómo está eso? No, estamos bien aquí ¿Cómo te has sentido aquí en Nueva York ahora? No, yo me he sentido bien, tú sabes, aquí con todos los dominicanos cantando un ching aquí de promoción también Entonces mamita, a que tú quieres Más que tú quieres Oye Miguel, y dime, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo están los proyectos? ¿Qué es lo que viene por ahí tuyo? No, ahora mismo ya mi disco sale Contra el Tiempo y mis videos que lo estamos promocionando también Ya se va a promocionar por todos los canales y todo Esta noche tú y yo vamos a mojar Más tarde Y tu amiga también se va Más tarde Que tú teques pa'l corillo, ella dan Al cual Y ya de señorita, ella es tan Más tarde Explícame eso, más tarde Más tarde, tú sabes, el que dominicano sabe de dónde viene eso, de Cibao, de allá Porque nosotros hablamos muchas veces con la I, se nos sale en la I, tú me entiendes Exactamente Ahora vengo como Rambo, en medio del Rebu y nadie me está pegando Hablame un poco de tu historia, de cómo llegó a conocerse Don Miguelo Nada muchachos, diez años ahí cogiendo lucha y tratando de que a alguien le guste algo de lo que yo hacía Y de tantas cosas que yo hacía bien, nadie me hacía caso, entonces yo vengo a una loquera, porque una loquera, dicen los viejos Los dominicanos lo trajeron pa' acá, pa' Estados Unidos y aquí nos pegamos tanto que hasta nos dieron visa Oye, yo he escuchado el disco y está muy bueno, han hecho un muy buen trabajo, el video está bien chévere también, que lo vamos a ver Y no, yo creo que es un buen material, así que la gente yo sé que le va a gustar y lo va a coger y lo va a comprar para dar, ¿qué fue? Ya tengo frío, no te impuesto a esto aquí, no te impuesto a esto Busquenle un cojo, hey, busquenle un cojo a Don Miguelo, venga, ¿dónde está la gente de producción? Eh, no, debe estar tranquila Enfoca para allá, para que vean la gente Nadie Este es el parque de Flushin aquí, como ustedes ven, este es el mundo, la bola Que sale en toda la película en Men in Black, allí está la otra cosa que sale en Men in Black Enfoca para allá, camarógrafo, adelante Pues sí, estamos aquí viendo los paisajes y la belleza que hay aquí, incluyéndonos a nosotros también, porque tú sabes cómo es, todas las chicas Tú sabes Call me Hablando de mujeres Estoy soltero Pues yo no te he preguntado No, porque yo sé que me voy a venir por ahí, porque usted siempre, todo lo que me hace una entrevista me preguntan a las mujeres, yo estoy soltero La pregunta es, si tú fueras una mujer, ¿a cuál artista tú te tiraría? A ninguno, porque no quiero que vayan y me cojan por otro lado Vaya a hacer cosas que comiencen a hacer ilusión ¿No se te han tirado alguno de algunos promotores y gente y eso que son de Que ni lo intenten Ajá No, es más de que ni lo intenten Para que no se les vaya el codo Pero apague el teléfono, que estamos en una entrevista aquí, señores Esto es lo más Señor, lo que pasa es que si se lo apago Ya lo apague Ya lo apague Él dijo que en cámara, en cámara dijo que no tenía jeba Pero yo lo oigo hablando por teléfono, oye, como una jeba, oye Ay, mi amor, te quiero Oye, ¿te oyeron, oyeron? Ay, 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 también Esa es hermana mía No, diablo, me guayé Esta noche tú y yo vamos a mojar, mata Ed y tu amiga también se van, mata Que tú crees que pa'l corillo ella dan Ay, ¿cuál? Y ella de señorita, ella es tan Ay, ¿cuál? Este ritmo se mueve en la cabeza Al jarragán le quitaba la pereza Mmm, diablo, qué horror la fresa Miguel, algo que está muy controversial contigo Una canción que está con nosotros Ah, ¿tú quieres echarme la culpa a mí también? Hicimos una canción con Calle 13 Pero el tipo no quiso dar un permiso para usarla en el disco ¿Y qué pasó ahí? No, lo que pasa es que tú sabes que cuando la gente está abajo Tú sabes que quieren subir pa'arriba y pegarse en un país Tú sabes, usan a los que están más pofón Pa' usar su... Pero no me la... O sea, no me... Hablemos claro... Para que la gente sepa, pero pa' llegar ahí mismo donde tú quieres llegar O sea, tú dices que Calle 13 no nos usó a nosotros para pegarse en Santo Domingo En Santo Domingo, exactamente Calle 13 no sonaba en Santo Domingo Cuando... Cuando Calle 13 nosotros grabamos la canción Juanacillo Eh... Eso, él no sonaba allá Pero después, tú sabes... Después cogió aire el tipo y no quiso dar un permiso para usar la canción Que no quiere featuring... Que no quiso featuring y entonces después sale con featuring con otro artista Y diga yo... O quizás que no quiere featuring con Dominicana y cosas así, ¿no? Ah, bueno, es posible Pues entonces nosotros no podemos ser tan lambones y ponerle un disco No, pues está bien Pues Calle 13 Tú quieres ser como yo Más tarde ¿Cómo tú ves reggaetón en 10 años? ¿En 10 años? Bueno, yo lo veo bien porque los chamaquitos que tienen desde 2 hasta 20 años Son los que más están oyendo música de reggaetón Y yo digo que un muchacho que tenga 12 años De aquí a 10 años luego va a tener... Son 12 años ¿Tú no crees que van a estar cansados del mismo dembow y eso? No, porque vamos a hacer diferentes cosas, tú sabes, ¿no? Por eso es que nosotros mezclamos reggaetón con bachata, con merengue, cumbia, salsa, balada Lo que sea Y todo nos pega porque nosotros estamos también utilizando las letras bonitas También nosotros estamos mandando un bim-bum, bim-bum y mami chula y que esto y que lo otro Esta noche tú y yo vamos a mojar Y tu amiga también se va Que tú crees que pa'l corillo ella dan Y ya de señorita ella es tan Mantente siempre así como tú has sido hasta ahora con todos nosotros y con toda la gente Yo puedo mandar un saludo Sí, pero ya te he mandado 200 saludos ¿Qué tú crees que es esto? Esto no es un beeper, esto es un programa Pero puedo mandar uno, no es este Dale Yo le voy a mandar un saludo a Sony Floyd, a un DJ Chucky por ahí Oh, pero ese soy yo Gracias señores por estar con nosotros, esto es Opción New York Yo soy DJ Chucky, escríbanme, háganme sus peticiones Y todo lo que ustedes quieran, estamos aquí, ya usted sabe, Don Miguel Sí, nada más lo único que hace falta es mujeres Porque ya yo tengo aquí ya tanto tiempo y estoy tan solo La cama sola Tú vas a usar este medio, este medio tan respetuoso para llamar a mujeres y eso Llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Gracias.